1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1 Tu creencias había el camino que me acercó al Padre Lo que nos separaba se rompió con tanto amor Me diste un nuevo nombre Marcaste mi camino, ahora puedo verte Eres mi padre y yo soy tu hijo Y soy acepto en ti, fui separado para ti Desde la eternidad estás en mí y yo en ti Y soy acepto en ti, fui separado para ti Desde la eternidad estás en mí y yo en ti Eres mi hogar, mi seguridad, un amor eterno me amaste Eres la verdad de medio libertad, con tu reza infinita me adoro Y nada, y nada me separará de ti Nada me separará de ti Nada me separará de tu amor Y nada nos separará, y nada me separará de ti Nada me separará de ti Nada me separará de tu amor Y soy acepto en ti, fui separado para ti Desde la eternidad estás en mí y yo en ti Y soy acepto en ti, fui separado para ti Desde la eternidad estás en mí y yo en ti Y eres mi hogar, mi seguridad, un amor eterno me amaste Y eres mi hogar, mi seguridad, un amor eterno me amaste Y eres mi hogar, mi seguridad, un amor eterno me amaste Y nada, y nada me separará de ti Nada me separará de ti Nada me separará de tu amor Una vez más, eres mi hogar Eres mi hogar, mi seguridad, un amor eterno me amaste Y eres mi hogar, mi seguridad, un amor eterno me amaste Y con tu gracia infinita me adoptaste Y nada me separará, y nada me separará de ti Y nada me separará de ti Nada me separará de tu amor Y nada nos separará, y nada me separará de ti Y nada me separará de ti Arriba, arriba Libertad, libertad, yeah Y tu amor nos hace libres Para celebrar y danzar contigo Más alto, más alto, más alto Una vez más, tu amor declaramos Y tu amor nos hace libres Tu amor nos hace libres Tu amor nos hace libres Porque aquí duerte no puedo disfrutar Arriba, 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 arriba Tu amor, tu amor, tu amor nunca falla Estás siempre presente Por siempre, para siempre Somos hijos de libertad Y tu amor nos hace libres Vamos Tu Espíritu me lleva más allá Me hace conocerte y me muestra tu voluntad Como el viento, no sé de dónde viene ni a dónde va Así somos tus hijos, que te amamos de verdad Y estás en mí como una marca en mi corazón Yo creo en ti, creo en tu gracia y tu amor Estás en mí como una marca en mi corazón Yo creo en ti, creo en tu gracia y tu amor Tu Espíritu me lleva más allá Me hace conocerte y me muestra tu voluntad Como el viento, no sé de dónde viene ni a dónde va Así somos tus hijos, que te amamos de verdad Estás en mí como una marca en mi corazón Yo creo en ti, creo en tu gracia y tu amor Estás en mí como una marca en mi corazón Yo creo en ti, creo en tu gracia y tu amor Amor Todo mi ser se llena de tu luz, mi plenitud está en ti Jesús Y a los cuatro vientos gritaré, soy libre, somos libres Todo mi ser se llena de tu luz, mi plenitud está en ti Jesús Y a los cuatro vientos gritaré, soy libre, somos libres Todo mi ser se llena de tu luz, mi plenitud está en ti Jesús Y a los cuatro vientos gritaré, soy libre, somos libres Declare el amor al Padre Estás en mí, y yo en ti Estás en mí, y yo en ti Señor Estás en mí, y yo en ti Estás en mí, y yo en ti Estás en mí, y yo en ti Señor Me compraste, me amaste, me adoptaste Señor Me compraste, me abrazaste, me adoptaste Señor Y yo soy tuyo, y eso nunca cambiará Es la bandera de tu amor que me rodea Es la bandera de tu amor que me abraza Es la bandera de tu amor que me levanta y me sostiene Tú me levantas 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 con tu amor Tú me levantas Tu bandera sobre mí Señor Señor Estoy en ti Abro mi corazón Mi corazón Y confieso que soy tuyo Unidos para siempre viviremos Señor Desde la eternidad Desde la eternidad Estoy en ti Estoy en ti Señor Somos uno contigo Estoy en ti Señor Uno contigo Estoy en ti Señor Estás en mí Estás en mí Y yo en ti Estás en mí Y yo en ti Estás en mí Y yo en ti Estás en mí Cristo Estás en mí Y yo en ti Estás en mí Y yo en ti Estás en mí Y yo en ti Y yo en ti Estás en mí Cristo, estás en mí y yo en ti Cristo, estás en mí, estás en mí y yo en ti Cristo, estás en mí y yo en ti Estás en mí y yo en ti Cristo, estás en mí y yo en ti Cristo, estás en mí y yo en ti Estás en mí y yo en ti Estás en mí y yo en ti Cristo, estás en mí y yo en ti Estás en mí y yo en ti Estás en mí y yo en ti Cristo, 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 estás en mí y yo en ti Gracias. 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 Grita tu nombre Hosanna Gloria Hijo de David Mi corazón Grita tu nombre Mi corazón Grita tu nombre Todas las naciones Grita tu nombre Amado Jesús Oh Jesús Declaramos tu nombre Jesús Oh Jesús Estrella de la mañana Grita tu nombre Jesús Jesús Oh 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días De Ti dependemos, solo dependemos de Ti En Ti confiamos, solo confiamos En Ti eterno, que en lo alto estás Padre Tuyo es el Reino Hoy bendimos todo a Ti En el cielo y en la tierra Damos gloria solo a Ti De Ti dependemos Solo dependemos de Ti En Ti confiamos Solo confiamos En Ti Eterno, que en lo alto estás Padre Tuyo es el Reino Hoy bendimos Hoy bendimos todo a Ti En el cielo y en la tierra En el cielo y en la tierra Damos gloria solo a Ti Padre Tuyo es el Reino Hoy bendimos Hoy bendimos todo a Ti Todo a Ti Todo a Ti En el cielo y en la tierra Damos gloria solo a Ti Damos gloria solo a Ti En el cielo y en la tierra En el cielo y en la tierra En el cielo y en la tierra Tus hijos te adoran Cantando aleluya 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 Eres santo, te encaramos que eres santo Eres santo, eres santo Oh, tú eres santo Eres santo, eres santo Eres santo, santo, santo Oh, tú eres santo Oh, tú eres santo Eres santo Eres santo Oh, tú eres santo Eres santo Santificado sea tu nombre Por todas las generaciones Santo, santo, santo Santo, santo Santo, tu santidad nos rodea, tu hermosura nos abraza, tu plenitud está en nosotros Santo, santo de los santos Yeah, mamá, mamá, soy Yeah Tú que habitas en la adoración de tus hijos Santificado sea tu nombre Santificado sea tu nombre Santificado sea tu nombre Ven a tu reino Dependemos de ti Dependemos de ti Amado En la tierra y en el cielo Santo, santo, santo es tu nombre En la tierra y en el cielo Santo es tu nombre En la tierra y en el cielo Santo es tu nombre Oh, 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 oh ¡Santo! 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 Dependemos de ti ¡Buscaros! ¡Santo! 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 tú eres santo, sólo tú eres santo, sólo tú eres santo. Señor, somos atraídos por ti, por tu persona, por tu belleza, contemplamos tu hermosura, queremos todo lo que tú eres. Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, Jesús. Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Yo no puedo esconder tu luz. Yo no puedo esconder tu voz. De toda la gente que clama por ti. Que mi vida sea como una carta que todos puedan ver. Y que mi vida sea como una carta que todos puedan ver. Señor, y que el fuego que hay dentro de ti consuma todo mi ser. Yo no puedo esconder tu luz de la ciudad. Yo no puedo esconder tu voz. 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 Oh, 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 oh. Respondemos a tu llamado, respondemos a tu voz Una generación que será a tus manos, será a tus pies En cualquier parte del mundo Y el Cristo en nosotros se comienza a manifestar en amor, en amor Cristo en nosotros, esperanza de gloria 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 La gloria que transforma toda realidad Es transformada por tu gloria Toda atmósfera se somete a tu gloria en nosotros Tu gloria Tu gloria Tu gloria Todo nos llega, todo transforma Tu gloria Cristo Cristo en nosotros, esperanza de gloria Cristo en nosotros, esperanza de gloria de gloria Cristo en nosotros esperanza de gloria Cristo en nosotros esperanza de gloria Cristo en nosotros esperanza de gloria Cristo en nosotros ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. Confío en ti, estás conmigo para siempre, que eres tú, tú eres siempre. No voy a caer, aunque la tormenta pegue fuerte. Aunque mil gigantes me rodeen, no voy a caer, permaneceré. Anclado en la roca que es Cristo, no tengo otro destino. Vivo para Él, no voy a caer. No voy a caer. Aunque la tormenta pegue fuerte, aunque mil gigantes me rodeen, no voy a caer. No voy a caer, permaneceré. No voy a caer, permaneceré. No voy a caer, permaneceré. Jesús, una vez más te llenamos. Aunque pase por el fuego, no me quemaré. Aunque pase por el fuego, no me quemaré. Tú tienes conmigo la bandera alza de Jesús. 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 Estás conmigo Estás conmigo Y yo estoy contigo Una bandera alzaré Porque estás conmigo Salto eterno Estás conmigo Loca firme Yo estoy contigo Desde el principio Y tu bandera alzaré Porque yo sé que estás conmigo Todo es fuerte Estás conmigo Mi roca firme En medio de la tormenta En medio de todo tiempo Sé que estás Sé que estás para siempre Y aunque pase por el fuego No me quemaré Aunque pase por el agua No me hundiré No Tú vienes conmigo Una bandera alzaré Jesús Oh Jesús, Jesús, Jesús Y aunque pase por el fuego No me hundiré No me hundiré Una vez más Una vez más declaramos Aunque pase por el fuego No me quemaré Aunque pase por el fuego No me quemaré Y aunque pase por el fuego No me quemaré Tu bandera sobre mí Es el amor, amor Que deja fuera el temor Es el amor, amor 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 que venció el temor Amor que yo fuera el rechazo Amor que me hace avanzar Hacia ti, hacia ti Jesús Amor que me libró de todo mal Amor que es más fuerte que la muerte Amor Amor Estás conmigo Estás conmigo Estás conmigo Estás conmigo En ti confío En ti confío Amor 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 Mi escudo y mi protector Y yo no puedo vivir sin tu amor Mi luz y mi salvación Mi escudo y mi protector Corre fuerte es tu nombre Señor De quien temeré tienes el control Corre fuerte es tu nombre Señor De quien temeré tienes el control Tienes el control, tienes el control Te adoramos, te exaltamos Y yo no temeré, en ti cogearé Me alegraré porque estás conmigo Yo no temeré, en ti cogearé Me alegraré porque soy, porque soy tu hijo Hoy que estás conmigo Y yo no temeré, en ti cogearé Y me alegraré porque estás conmigo Yo no temeré, en ti cogearé Yo no temeré, en ti cogearé Me alegraré, en ti cogearé Me alegraré porque estás conmigo Yo no temeré, en ti cogearé Y me alegraré, en ti cogearé Yo no temeré, 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 en ti cogearé